Hola, buen día. Estamos en Mitos y Realidades. Vamos a contestar algunas preguntas que ustedes nos hicieron para las cuestiones de adultos mayores. Tenemos una de ellas, que es mito y realidad, que la demencia senil es un antecedente del Alzheimer. Hay que recordar que demencia senil ya es un término que no se utiliza. Alzheimer es una demencia, ¿verdad?, que tenemos muy clara, que es la más frecuente, pero tenemos varios tipos de demencias, de tipo vascular, varios tipos de demencias. Pero la demencia senil ya no existe. Mito o realidad, que es imposible llegar sano a la vejez. Hay que recordar que la enfermedad es algo natural en todas las etapas de la vida, no solamente en la vejez. La vejez tiene fama de que está enfermo, pero hay niños enfermos, adultos enfermos y mayores enfermos. En todas las etapas de la vida hay enfermedades. Mito o realidad, que las personas de la tercera edad sufren demencia senil. Volvemos a contestar lo mismo, la demencia senil no existe. La demencia es muy frecuente en las personas de la tercera edad. Tenemos un incremento muy grande de esto por muchas razones, desde el estilo de vida hasta cuestiones de tipo genético. Pero no todas tienen que sufrir forzosamente. Hablamos que personas de 60 años, el 10% tienen problemas de demencia. Entonces, no todos tienen demencia. Mito o realidad, que en la vejez se sufre osteoporosis. Desde luego, no en la vejez, de hecho, desde muy jóvenes, desde los 40 a 45 años pueden empezar a sufrir la osteoporosis. Sobre todo las mujeres cuando tienen la menopausia, que pierden hormonas, se facilita que tengan osteoporosis. Pero hay que recordar que el sedentarismo, el tabaco, la malnutrición nos llevan hacia la osteoporosis. Entonces, es muy importante su revisión médica. Mito o realidad, que las personas llegan a la tercera edad, tienen pérdida de apetito, eso depende de cada persona. Deben de comer bien, deben de vigilarse médicamente para poder solucionar este problema. Muchas gracias, estamos en Mitos y Realidades.